Después de haber visto el proceso de cómo realizar la gráfica de una función cuadrática, entonces ahora vamos a ver un ejemplo acerca de las aplicaciones que tiene que ver particularmente con maximizar el ingreso. Entonces veamos el siguiente ejemplo. En el almacén solo camisetas saben que la función de demanda para fabricar cierto número de camisetas está dada por P igual a 2.400 menos 6Q, donde P es el precio, por eso esa es la función de demanda, por unidad. Cuando los consumidores demandan Q camisetas por semana. ¿Cuál es el ejercicio? Encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso total del productor. Después hay que determinar ese ingreso. Entonces vamos a solucionar. Para poder hallar la solución debemos encontrar primero la función de ingreso. Recordemos que para hallar los ingresos de una fábrica o de una empresa, de la producción de cierto artículo, debemos de multiplicar el precio que vamos a vender cada artículo por el número de artículos fabricados y vendidos en ese caso. Entonces en nuestro caso el ingreso será igual a P, que es la función de demanda que nos vieron en el ejemplo, que es 2.400 menos 6Q por Q, que es el número de artículos vendidos. Entonces nuestra función de ingresos nos quedará así, 2.400 Q menos 6Q a la 2, que es una función cuadrática y analizando su gráfica vamos a poder hallar el nivel de producción máxima. Entonces ahora hagamos el proceso para hacer la gráfica y poder sacar la conclusión. Entonces recordemos que nuestra función de ingreso nos quedó así, escribiéndola en forma ordenada, menos 6Q a la 2, más 2.400 Q. De esa función entonces podemos deducir que el valor de A es igual a menos 6, el valor de B es 2.400 y el valor de C es 0, ya que no aparece un término independiente. Ok, entonces empecemos a hacer el análisis. Como A es menor que 0, A vale menos 6, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Vamos a encontrar entonces el vértice. Recordemos que para hallar a X en el vértice aplicamos la fórmula menos B sobre 2A, que en nuestro caso será menos 2.400 sobre 2 por A que es menos 6. Entonces nos queda menos 2.400 dividido entre más por menos da menos y 2 por 6, 12. Esa división nos da menos entre menos más y 2.400 dividido 12 da 200. Entonces el primer punto del vértice, o sea, el valor de X es 200. Para hallar el valor de Y, entonces en nuestra función inicial vamos a reemplazar a Q por 200. Entonces da menos 6 por 200 al cuadrado más 2.400 por 200, que es el valor de Q. Entonces nos va a quedar así, menos 6 multiplicado por 200 al cuadrado más 2.400 por 200, nos da 240.000. Y eso en nuestro caso entonces es el valor de Y en el vértice, 240.000. Recordemos que nosotros hemos venido trabajando con la fórmula del vértice como X y Y. Pero como esto es un problema de aplicación, entonces X aquí sería reemplazado por Q y Y sería reemplazado por P, cuando ya lo vayamos a interpretar. Entonces de ahí podemos deducir que el valor máximo del ingreso está dado por 240.000 pesos cuando se fabrican 200 camisetas. Lo vamos a anotar entonces en nuestra gráfica. Pero primero entonces hallemos las raíces. Para hallar las raíces entonces debemos solucionar la ecuación utilizando la fórmula general. X igual, X igual, menos B, más o menos, raíz cuadrada, general cuadrado, menos 4AC, dividido entre 2A. Entonces reemplazando los valores nos queda, menos B es menos 2.400. Más o menos, 2.400 al cuadrado, menos 4AC. Todo sobre 2 por A, que vale menos 6. Ok, entonces aquí nos queda X igual a menos 2.400. Y aquí vamos a anotar algo especial. Si nosotros reemplazamos aquí los valores, C vale 0. Entonces esta parte de acá se nos va a anular. Lo que quiere decir que nos queda 2.400 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 2.400 al cuadrado da 2.400. Porque la raíz y la potencia son operaciones inversas. Entonces se pueden cancelar. Dividido entre menos 2. Muy bien, entonces nos queda X igual a menos 2.400. Y aquí ya podemos hallar a X1. Sí, vamos a decir que aquí hallamos a X1. X1 sumándole 2.400 y dividiendo entre menos 2. En el numerador, la parte de arriba, un número que está positivo y negativo se cancela o da 0. Y 0 dividido entre cualquier número da 0. Entonces nuestro X1, la primera raíz, vale 0. Ahora lleguemos a X2. Ese nos va a dar menos 2.400 menos 2.400. Dividido entre menos 12. Como son dos números negativos, entonces se suma y da negativo. En ese caso nos da menos 4.800. Dividido entre menos 12. O sea que X2 tiene un valor de menos entre menos da más y 4.800 dividido por 12 da 400. Ahora entonces sí podemos hacer la gráfica y verificar lo que hemos concluido teniendo el vértice y las raíces. Cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de una aplicación, no es necesario que las unidades en el eje X y en el eje Y sean iguales. Las podemos tomar de forma que se nos acomoden a las cantidades que necesitamos. Por ejemplo, en el eje X necesitamos unas cantidades que son 0 y 400. Entonces vamos a ubicar puntos de asiento. Entonces esta primera parte va a valer 100. Aquí 200, 300, 400. Listo. Este es el eje Y o en ese caso Q. Ahora vamos a ubicar el eje X o P que debemos de ubicar a 240.000. Entonces lo vamos a hacer de 60.000 en 60.000. Entonces aquí en este primero vamos a tomarlo como si fuera 60.000. Después 120.000. 180.000. Y 240.000 que es el que necesitamos. Listo. Entonces vamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar nuestro vértice que está en 200, 240.000. O sea que el vértice va a ser este. Y las dos raíces que están en 0 y en 400. Y con esos tres puntos entonces podemos trazar la gráfica. Y podemos entonces observar que el punto máximo está cuando se producen 200 camisetas y los ingresos son 240.000 pesos. y los ingresos son 600.000. Y con esos 네. Y con esos 32.000 Instead, Dpping en ف了 är la gráfica. Gracias.